Tres adultos capturados y cuatro menores conducidos dejó un operativo realizado por la policía esta madrugada en el municipio de Yarumal en el norte antioqueño. Lo señalan de la presunta autoría de homicidios y de tráfico de estupefacientes. En el operativo realizado en el casco urbano de Yarumal capturaron a tres adultos quienes presuntamente se aprovechaban de los cuatro menores conducidos. Los jóvenes estarían siendo utilizados para homicidios y venta de alucinógenos. Según el comandante de la policía de Antioquia, las siete personas conformarían la banda delincuencial Los Valera. Creemos que los utilizaban con los fiscales, lo que hemos evidenciado con nuestros hombres de policía judicial, es que para que no les cayera el peso de la ley utilizaban a estos menores de edad. Así es como se les incautó gran cantidad de alucinógenos, también de armas de fuego, y un dinero producto de todas las rentas ilícitas que tenía este grupo. En el operativo fueron ejecutadas dos órdenes de registro y allanamiento que permitieron la ubicación de quienes en el mundo delincuencial serían conocidos con los alias de El Mono, David y Chumillo. Para las autoridades, las personas obtendrían ganancias por más de 80 millones de pesos al mes, producto del narcomenudeo. El Mono era su cabecilla principal, era el articulador de este grupo, y como les acabo de decir, era el que se peleaba las plazas en el municipio de Yarumal y también en las veredas. Y esta persona es muy importante en la organización, ya que era el que tenía los tentáculos, también con combos y grupos de acá de Medellín, porque eran los que le entregaban la droga para que ellos la pudieran distribuir en este municipio. Las armas decomisadas quedaron a disposición de la autoridad judicial. Con ellas se espera determinar cuántos homicidios habrían sido cometidos. Gracias.